Las bolas de fuego de Nejapa son una actividad única en todo el mundo y en el 2022 regresaron más ardientes por celebrar 100 años de tradición. La actividad se lleva a cabo cada 31 de agosto desde 1922, dando inicio a las fiestas patronales del municipio de Nejapa y conmemora la erupción del volcán de San Salvador de 1917. Alrededor de 100 participantes realizan una batalla con bola de tela que han estado en gasolina por más de un mes. A pesar de ser una tradición de alto riesgo, son miles de personas las que asisten para vivirla desde cerca. Es muy chulo, muy bello, desde Costa Rica. A todas las personas que quieran sentir adrenalina, esta onda es todo viejo. Es un evento completamente diferente en todo el país, invitamos a todos los turistas a que vengan la próxima vez y que vengan a disfrutar de la adrenalina y el buen momento que se vive aquí en Nejapa. Previo a la actividad, los participantes deben de someterse a una prueba de alcotés y toman sus propias medidas para resistir las altas temperaturas. Las fiestas patronales abarcan desde el 20 de septiembre al 30 de septiembre y están todos invitados a que puedan pasar un buen momento, va a estar muy alegre. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.